Todos creemos conocer el vital líquido que gobierna a nuestro planeta, el agua. Y es que el suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre desde la antigüedad. Ya en la Grecia clásica se construían acueductos y tuberías de presión para asegurar el suministro local. Pero fue hasta finales del siglo XX que se establecieron los primeros límites que restringen la cantidad de organismos presentes en el agua apta para el consumo humano o conocida como agua potable. Se habla de que el agua es incolora, insabora, inodora. En la realidad siempre hay elementos mezclados con el agua que le hacen que pierda estas características físicas que la hacen ser pura. Entonces acá cuando se habla de tener un agua potable o para consumo humano doméstico, es que tenga una cantidad de elementos que no puedan interferir con la salud de la población y que le pueda brindar una vida digna. En ciertos casos el agua se encuentra tan contaminada por las actividades humanas que es nocivo para la salud y llega a transformarse en la fuente de enfermedades. Por eso, a través de medidas establecidas por organismos de cada país, el agua considerada apta para el consumo humano debe cumplir sin excepción con diversas normas, como estar libre de microorganismos, parásitos o sustancias en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana. Por decirle algo, el pH, el pH del agua tendría que ser, si es agua purificada, tendría que ser 7. Pero en agua de consumo no es así, sino que ya es un rango que puede estar entre 6 hasta 9, en ese detalle. En aguas envasadas puede restringirse un poco a que esté más cerca de 7. En la descripción de la calidad de agua se usan cuatro tipos de características o parámetros. Físicos, relacionados con su apariencia, color, turbiedad, temperatura y principalmente sabor y olor. Químicos, incluyen la identificación de componentes y las concentraciones de estos. Biológicos y bacteriológicos, describen los microorganismos que pueden estar presentes en el agua. Radiológicos, hacen referencia a los índices de radioactividad en el agua. Dichas sustancias pueden ser derivadas de procesos tecnológicos. ¿Existe alguna forma para que una persona pueda identificar si el agua que consume es potable? No existe, básicamente es un acto de fe en ese sentido, de que usted le crea a una empresa que ha tratado adecuadamente su agua, que puede venir de, por ejemplo, nacientes naturales, bien protegidos. Entrevistamos a algunas personas que utilizan ciertos métodos para tratar de purificar el agua. Pudiera ser hervir el agua o ocupar algún tipo de, bueno, usar filtros, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Creo que va a ser uno de los métodos efectivos para que la población pueda consumir el agua. Así como está ahorita lo que es el problema que se ha tenido, lo más seguro es el agua embotellada. Sí, embotellada. Dice uno que tiene más confianza, pero ni modo, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Sobre estos métodos caseros, el especialista en el estudio físico-químico del agua, Henry Hernández, advierte a la población. Con hervir el agua, pues aseguramos que muchas bacterias que pueden ser peligrosas mueran únicamente, pero básicamente no se retiran del agua, sino que solo pueden morir en ese sentido, pero siempre permanecen como tales. Por eso, según el ambientalista de la Unidad Ecológica de El Salvador, Luis González, utilizar un filtro especial es una alternativa más fiable. Este es un filtro permanente que utiliza ozono para eliminar bacterias, para eliminar microorganismos, y además de eso tiene una parte con filtros de carbón activado que también eliminan metales u otras cosas. Entonces, digamos que esta es una de las soluciones que puede tener la población, entonces, digamos que ya el agua sale limpia. También, usted puede visitar el laboratorio de aguas en la Universidad de El Salvador, llevar una muestra del suministro que recibe en su casa, y así determinar si el agua que consume está libre de contaminantes. En Foco, Jansi Torres, TCS Noticias. Jansi Torres, TCS Noticias.